Es importante hacer ese tipo de excavaciones porque nos conectan con nuestra historia más próxima, que es la del siglo XX, y muchísimas veces vemos excavaciones que nos trasladan a otras épocas de nuestra historia y sin embargo el siglo XX, que está aquí en las calles, en el día a día de nuestras vidas, pasamos por delante y no nos damos cuenta de la importancia que tiene y cómo nos afecta y nos influye en nuestra manera de vivir y de beber la vida. Culturalmente no se debe de perder nada porque forma parte de nuestra historia y lo que tapa la tierra se olvida. Y es muy importante recordar, recordar qué ocurrió, cómo ocurrió y por qué ocurrió. Esto al final demuestra la realidad de un distrito muy abandonado por sus instituciones, pero que tiene un gran potencial para convertirse en uno de los ejes culturales de referencia de esta ciudad. Solo hay que apostar y hacer las políticas adecuadas. La política es el arte de mejorar la vida de las personas. Se puede hacer, por supuesto, a través de la arqueología, de la historia, de recuperar la memoria, a través del conocimiento de lo que aquí ocurrió en el siglo XX, de la guerra civil, la huella que dejó en esta ciudad, en este barrio, en esta plaza, para aprender de los errores del pasado y mirar hacia el futuro. Creo firmemente en la política que se pone al servicio de los ciudadanos, en una política que es útil. Y en este caso, lo más útil que puede hacer la política es no entorpecer, dejar que lo que aquí salga lo disfruten los vecinos, lo disfruten los ciudadanos, y no olvidar nunca que desde la política se puede hacer mejor ciudad y mejores barrios.